We're almost dead, almost dead, almost dead in the world Almost dead, almost dead, almost dead in the world Bueno gente, supervivencia en el carnaval oscuro Bueno, feria siniestra Feria perturbadora Número 7 No lo sabía, eh, supervivencia es sobrevivir Lo nunca he dicho Venga Aquí hay botiquín, eh Pero todos tenemos botiquines Aquí vuela radio Venga Ah, pero... Vale, ¿a dónde vamos gente? Eh, es por aquí solamente todo Vamos gente a supervivir A supervivir tío Ya me disparáis Ya me he disparado y chido, me he tomado el terreno Ah 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 Smokes afuera tío Ah, ya, ya hay un tank Gente, me voy a ir a la piscina tío ¿El tank dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Piscina de fuego Está ahí arriba Mierda, me lo comí Piscina de fuego No lo veo ¡PUSH! 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 ¡GETE! ¡Voy, voy, voy! ¡OH, SHIT! ¡AH! ¡LA LINGUA! ¡PUSH! ¡PULTIERA! 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 ¿Tú estamos bien? AHHH ¡Ay está ya no lo puf! ¡No, tío García! ¡Oh my god! ¿Lo que está pasando aquí? Creo que no podemos eh No O sea, tiene el tank ahí también Increíble ¡Au! ¡No tío! ¡Ahhh! ¡Ay no! Que me estás siguiendo ¡Que te quería salvar! ¡Estaba ahí! ¿Qué pasó en el grito de jugar? ¡Gracias! Tanque, tanque, tanque ¡Marica gordo! ¡¿Otro más?! Sí, es que en este modo no paran ni si tanques ¡Ah! ¿Esto es lo que tú has jugado? Sí Vale, es que conseguiste medalla de final ¡Socorro, socorro! Llegué, avance ¡Quita, idiota! No, tío Eh, no puedo hacer nada, eh Yo tampoco, tío ¡Cuidado, Juan! ¡Cuidado, Juan! ¡Hostia! ¡No! ¡Qué modo de mierda! Hay que llegar a bronce por lo menos, gente Sí, nos hemos llegado una mierda ¡Ah! ¡Tanque, tanque, 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 tanque! ¡Tanque, tanque, tanque, tanque! Vale, venga, venga Eliminado Eliminado Vamos Muy bien, muy bien, muy bien, gente ¡Ah! ¡Ah! ¡Smoker! ¡Gracias! ¡Hunter, hunter, hunter, hunter! ¡No! ¡No! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Mierda! ¡Voy cargando! ¿Cómo está ahí arriba, Marto, tío? ¿Por qué llegó aquí arriba, tío? ¡No! ¡Este trata como llegó arriba! ¡No! ¡Gente! ¡Marjo tiro el lanza peco! ¡Y el tank! ¡Ah! ¡Escucho el tanque! ¡Escucha el tanque! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¡Cubridme! ¡Cubridme aquí arriba! ¡Ahhh! ¡Ayy! ¡Me lo han muerto! ¡Nooo! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Espera! ¡Uy! ¡Hostia! No puedo ¡Veme! Venga, 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 venga ¡Noooo! ¡Ohh, otra vez! ¡Mierda! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Ah, shak! ¡Here we go again! ¡Ah! ¡Ah, hasta aquí! ¡Escima me van a por mí! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Me muere arriba el récord, gente! ¡No! Marto, luego nos enseña cómo se iba arriba, tío ¡Con las escaleras! ¡Ah! ¡La escalera! Gente, necesito que me cubráis ¡Pero si estamos todos muertos! ¡Nalí puede! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero qué descubramos, dice! ¡Ah! 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 ¡Qué cachondo! ¡Está rodeado de tanque! ¡Qué bueno! Gente, estábamos a punto de obtener bronce, tío Venga ¿Por dónde se sube? Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí por aquí ¡No! ¡Hostia! ¡Me morí! ¡Hostiaaa! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Qué intento! ¡Hostia! ¡Evento épico! Me llevo el lanza pepo, gente. ¡Evento de Karmaland! ¿Cómo? Vale, 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 vale. ¿Verdad que dónde está el cabrón este? ¡Ahí! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Un Hunter! ¡Un Hunter! Aquí tienes que cuidar con los Smokers, porque te tienen aquí. ¡Sí! ¡Que viene! 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 ¡Ah! ¡Ah! Guardián es de la Galaxia. ¡Eh! Guardián es de la Galaxia. ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Me caigo! ¡No! ¡Me caí! ¡No, Martín! ¡No puedes ir! ¡No! ¡Acabo de vivir! ¡Estoy dentro del local! ¡No, Martín! ¡Guau! ¡No! ¡Estoy cargando! ¡Qué p***! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Increíble, Jaro, tío! ¡No! ¡No, por aquí! No, 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 no. ¡No me cojáis! ¡No me cojáis! ¡Voy a revivir a mis amigos! ¿Ya morí? He muerto. Es que ya no muere, ya no muere. Ha muerto. ¡No! Tío, es muy complicado. Es muy complicado de este modo. Es una mierda, tío. Eso es diferente. ¿Se puede sobrevivir solo? ¡Oh! ¡Juan! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Tank! ¡Tank! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡El tank! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡A esto maricazón! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Multo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh tía! ¡Eh! ¡Cuidado gente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que estoy comiendo ya lo! ¡Ah! ¡No! ¡Ese es Amarton! ¡C Bloody! ¡Lisco! ¡Ustia! ¡No lo vi! ¡Ustia! Guau 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 wow ¡Cuidado! ¡Que mierda somos! ¡Whoa! ¡ Brasil la verdad, que sí! ¡Yo olduğu ó... ¡No, tío! 欸, ¡Yo Hero! ¡Cuidado! ¡Jomer! ¿Donde? La mata. ¡La matao! ¡Ya se isto! ¡Ahhh! ¡Ahh! No, muy mejor... Nooo... Hostia... No, tío... Vamos, vamos, vamos... Nooo... Hostia, viene el gorila... Tanque, tanque... Nooo... Nooo... Quiero morir... Nooo... Fua... Nooo... Fua... Esto es horrible, tío... Venga, arriba, Juan, arriba, Juan... Nooo... Nooo... Marta ha muerto... Mierda... Cómo me han hecho bullying ahí en el suelo, tío... ¡Eh! Gente, gente, por ahí me aguanta, por ahí me aguanta... Por ahí me aguanta... Por el cámara, por el cámara... Hay dos tanques por mí... Hay dos tanques que van a por mí... Nooo... ¡No, tío! ¡Son dos! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Venga, encina de bronce! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¿Cómo? ¡No! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¡Terremoto, terremoto, terremoto! ¡Que me han violado! ¡Terremoto! ¡Hostia! ¡Juan, Juan, aguanta! ¡Juan! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bronce! ¡Venga, gente, otra vez! ¡Venga, gente! ¡Joder! Apenas llevamos cuatro con veinticuatro... Literalmente... Tenemos solo lo de bronce, tío, solo... Estás aún muy tristes, tío... Ya... Es que es muy complicado ese modo, tío... Sí, tío... ¡Muy complicado! ¡Muy complicado! Gente, es que quiero... Quiero conseguir la plata, tío... Nah, esto es muy complicado... Tío, ¿qué? Tío... No, no, no... Nos ha costado mucho el bronce... Nos ha dado tiempo igual de plata, eh... Nah, son siete... ¡Otro día, gente! ¡Bidón! Aquí está todo... Uy... Intentemos desperdiciar... El bidón, porque... Es que si no, nos va a dar por cul... ¡A ver si la corte! Sí, sí... Este... ¡Voy a recargar! Este... Para acá... Sí, vamos... Vamos a tirarlo para abajo... Ya está... ¡No! ¡El walkie! ¡El jockey! ¡Voy, voy! ¡El jockey! ¡El jockey! ¡El ayuwoki! ¡El ayuwoki! ¡El ayuwoki! ¡Eh! 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 ¡Me salgo y no juego! ¡Adiós! ¡No! ¡El hunter! ¡El cazador! ¡Hunter and hunter! ¡Gente! ¡Bon! ¡Ah! ¡Pajero! ¡Escuchaba el pajero! ¿Sí? ¡Ni! ¡Ah vale! Me ha matado! ¡Qué asco, tío! ¡Ahí viene el tank! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pue una mierda! ¡Toma! ¡Me he caído! ¡Está muerto! ¡Está muerto! No, socorro, socorro Vas a caer, imbécil Ah, el shocker ¿Qué haces Juana debajo? No sé, ¿qué haces Juana debajo? Lo viola No, me voy, me voy No te vas del mundo Me voy Oh, lo que viene por aquí Me hago un todico Me hago un todico Me saco de los juegos, tío No, el tank No, el tank El tanker Ha muerto, ha muerto Me lo voy a curar No, el hoggy No Cúbrame, chicos No puedo curarme Venga, cúrate rápido Very fast, eh, very fast ¡Otra vez! Qué intenso, por Dios Ya, pero qué asco que venga el tanker Dos por tres, tío Sí, es que da por culo Molaría que fuese el plan Quizá cada equis tiempo Pero no todo el rato, tío Está llorando ese yote Ahí están Imagínate la witch en este modo No, por favor Ay, Dios mío, ahí está ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me tiene! ¡Me ha cogido! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vente, ayuda! ¡Ayuda, tío! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Me come, me come, me come! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda, gente! ¡No! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, que sirva! ¿Y Juan, dónde está? ¡Ay, que se quiere! ¡Vamos! ¡Ha caído! ¡Oh! ¡Juan, tío! ¡Corre por tu puta vida, coño! ¡Mato, mato! No, este es el final de Marto ¡No! ¡Este es el final de la leyenda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡El final de la leyenda! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Vamos! ¡Supera el record! ¡Solo un poco! ¡No! ¡Supera el record por un poco solo! ¡No! 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 ¡No puede ser, tío! ¡No! ¿Qué parguela? ¿Cómo? ¿Qué parguela? Tío, ¿no ha quedado algún segundo solo? ¡No! ¡No! ¡No, gente! ¡Ya mucho! ¡Ya mucho, tío! ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡Vámonos! ¡Me saco el f***, tío! ¡Hacemos un suicidio colectivo, gente! ¡No! ¡Yo he salido! ¡Ven a, ven a, ven a, ven a! ¡Yo me estoy suicidio! ¡Me saco el f***, tío! ¡Ah! ¡Yaro va a morir, tío! ¿Qué haces, Yaro? ¡Ah! ¡Morir, Yaro! ¡Ah! ¡Ya está, tío! ¡Morimos todos! ¡Ya está! ¡No, gente! ¡Yo voy a sobrevivir por vosotros! ¡Ah! ¡Son los dos muertos! ¡Me encanta! ¿Lo hago? ¡Venga! ¡Me huevo!